Me estafaron, no puedo considerar así porque me hicieron depositar un dinero para una visa y todo era muy lindo, muy bien, todo chévere, hasta que se le depositó el dinero. Una parte se depositó allá afuera, en Europa, en Italia, y otra parte se depositó aquí. Después, una vez que ellos tuvieron el dinero ya en su poder, no han dado la cara, no han podido contestarnos ni nada, ni decirle una cosa ni la otra. Y tienen alrededor de 2.570 euros, el cual se les depositó una parte allá en Europa y un completivo aquí que yo hice de 71.000 pesos. ¿Cómo te contactaron ellos? Vía teléfono, día WhatsApp. ¿Para qué fue el depósito? El depósito era para la adquisición de un visado a Europa. ¿Primería que usted tenía contacto con esa persona? Sí. ¿Cómo te escribirá ahí? Yo le escribo, pero ella no me responde. A hoy mismo le estaba llamando y nada. Sin embargo, le puse un gancho, puse una sobrina mía a que la llamara y le escribiera que estaba interesado en eso. Y inmediatamente, ella llamó a esa persona para atrás y habló con ella. Y le exigió dinero también. ¿Cómo se llama esa persona? Merjan. Merjan. Tengo su nombre aquí completo. ¿Qué te abierta la población con relación a esta situación? No, que tengan cuenta que no se dejen llevar, manipular de gente que le tiran por teléfono o por redes sociales. Y hay que tener en cuenta, porque mira, mira mi situación ahora con ese dinero ahí. Uno a veces desesperado quiere hacer las cosas y sucede cosas como esta. ¿Qué esperan las autoridades? No, yo quiero hacer que se haga justicia. Hacer todo lo posible, que se haga justicia y quiero tratar de recuperar mi dinero. ¿De qué te abierta la población ha hablado entonces? 2.570 euros. ¿En pesos dominicanos? Una parte fue en pesos dominicanos y otra parte allá en euros. ¿Cuándo equivale en pesos en el dinero? Estamos hablando casi de 200 mil pesos. ¿Y la cuenta a quién tú le repositas? Yo tengo el nombre de esa persona también. Robinson Hilario, me parece que se llama. Yo tengo todo aquí en el dinero. ¿Qué le prometió ella? No, 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 que eso era inmediatamente, que era un 99.99% de seguridad de eso. Que me iba a conseguir una cita para el 12 de diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!